Si el Titanic es por mucho el barco más famoso de toda la historia de la humanidad y solamente pudieron usarlo un par de veces antes de que se hundiera, ¿por qué no han hecho un Titanic 2? O sea, podría ser un éxito, ya tiene el nombre y tiene toda la fama de haber sido un barco súper avanzado tecnológicamente, además de que era el más grande del mundo en esa época. Y en todo caso se hundió por un iceberg, no es como que se hundió porque estaba mal construido, entonces ¿por qué no simplemente usan de nuevo el nombre del Titanic para crear uno nuevo y mejorado barco? No es como que la gente no hace eso, o sea, una cosa le va bien y hacen la versión 2, 3, 4 y 8 si pueden, solamente ve las películas de Rápidos y Furiosos que ya están haciendo la 9. Pues el Titanic es algo que ya tiene la fama, no solamente por lo bien hecho que era, sino también por una de las películas con más Oscars y nominaciones que han tenido, así que definitivamente si crearan el Titanic 2 a millones de personas le llamaría la atención y sería famoso. Así que ¿cuáles son las razones por las que no han hecho el Titanic 2 actualmente? Y es que no olvidemos que en su momento el Titanic era lo mejor de lo mejor, era como si se hubiera presentado el Mercedes Benz de los barcos, y aparte de todo siempre estuvo muy promocionado como el barco que no se puede hundir, ese era su eslogan. Aunque bueno, ya todos sabemos que terminó en el fondo del mar la primera puta vez que salió al océano, aunque bueno me queda la duda de si antes lo habían probado o no, por eso digo que tal vez lo usaron un par de veces, digo para darles el beneficio de la duda. Bueno pues antes de platicarles si alguna vez se va a hacer el Titanic 2 o no, recuerda que el 15 de abril de 1912 fue el día en el que el Titanic original chocó contra un pedazo gigante de hielo a mitad de la noche y se hundió en el fondo del océano, y fue una noticia mundial, y neta no tienes una idea del gran escándalo que eso fue, principalmente por dos razones. La primera fue que como te dije, siempre fue catalogado como el barco que simplemente no podía hundirse, y se supone que era el más seguro hasta el momento que se había creado. Y la segunda razón fue porque de más de 2.224 personas que estuvieron en el barco, murieron más o menos 1.500, y ten en cuenta que muchas de estas personas eran muy importantes y muy famosas, y claro que esto provocó demandas y miles de historias alrededor del Titanic, incluso unas que hablan acerca de fantasmas, pero eso ya será tema para otro video. Bueno, pues si alguna vez viste la película de Leonardo DiCaprio o de plano te interesa mucho el tema del Titanic, tenemos buenas y no tan buenas noticias en qué tan probable es que haya un Titanic 2 o un Titanic versión 2. Y es que, seamos honestos, es uno de los temas más interesantes que han habido, conozco a muchas personas, hombres y mujeres, que les gustaría haber conocido el Titanic, pero bueno, el Titanic 2 no creas que es un tema nuevo, para nada. De hecho, es un tema que desde que pasó la tragedia del primero se ha escuchado, acerca de una nueva versión que corrija cosas del primero que no tenía, más nuevo, más renovado, con mejor tecnología y sobre todo, mayor seguridad, o al menos que no choque contra icebergs. Porque durante años hemos escuchado rumores y rumores y nada se ha firmado, de hecho, lo más cerca que hemos tenido noticias oficiales respecto a esto fue en el 2013, cuando el millonario Cliff Palmer, que vive en Australia y tiene muchísimos negocios, entre ellos un equipo de fútbol y una compañía de extracción de recursos naturales, anunció en Nueva York que se estaba planeando construir el Titanic 2, una versión mejorada y aumentada de lo que fue el Titanic original, solamente que un poco más grande con unos 270 metros de largo y unos 53 metros de ancho, y una velocidad máxima de 44 kilómetros por hora, aparte de que le cabrían un poco más de 2.400 personas contando a los pasajeros y a la tripulación, y los acabados se parecerían mucho a los interiores del viejo barco, y se suponía que iba a entrar en construcción durante este mismo año, pero no se suponía nada al final, y de hecho la empresa que lo hace es propiedad de Cliff y se llama Blue Star Line, pero tuvo problemas financieros durante este año y los siguientes dos, en 2015 entró en crisis y aparentemente tuvo más de 2.5 billones de dólares de pérdidas, cosa que pudo haber afectado la construcción de nuestro Titanic 2, aparte de esto no hemos tenido noticias oficiales respecto a esta versión de Cliff, que se supone que era un sueño que había tenido toda su vida desde que era niño, y de hecho en enero de este año Blue Star dijo que todavía estaban en planes de hacerse, pero no dijeron nada más, y cuando el periódico The Daily Telegraph preguntó por una fecha, Blue Star no les respondió, por lo que es muy probable que el proyecto esté parado de momento, y este puede ser la mala noticia de todo esto, de que seguramente no se va a poder hacer realidad debido a problemas financieros de la única persona que lo pueda hacer, pero espera, no todos son malas noticias, porque no creas que es el fin del camino para un Titanic 2, porque de hecho si no es Cliff al menos vamos a tener una copia fiel de lo que era el original, porque en China hay un grupo de inversionistas que quiere recrear tal y como era el Titanic, el grupo chino llamado Kixing Energy Investment Group es el grupo que anunció de manera oficial en 2014 que una copia tal y como era el Titanic original se estaba haciendo, y lo padre es que para el 2016 ya era oficial que se había comenzado a construir, ah y para diciembre del año pasado del 2017 ya tenían más de la mitad del barco hecho, lo que ha hecho que sea muy buena noticia porque eso quiere decir que todo va bien y que probablemente se vaya a ser realidad, el punto malo de todo esto es que esta copia del Titanic en realidad no va a salir al mar o al océano, aunque de hecho se supone que es una copia funcional que si podría hacerlo, pero el chiste de esta copia es que va a ser una atracción principal a un parque de diversiones que se va a llamar Romandisea Seven Star International Cultural Tourism Resort, o sea pinche nombre gigante pero bueno, así es que esta copia del Titanic se va a quedar parada en el río Key y va a funcionar como museo, al menos el punto bueno de todo esto por si te lo preguntabas es que si va a ser exactamente igual al original, van a recrear todos los pasillos, materiales y diseños usados en la construcción del original, aparte de que supuestamente se habla de que algunos de los cuartos van a ser un poco más renovados con salas de cine o aclimatados para turistas, esta atracción del parque que también está construyéndose apenas vale unos 105 millones de dólares aproximadamente, lo cual no está nada mal porque según los datos extraoficiales, o sea datos que no han sido confirmados, el Titanic 2 de Clif del que te hablaba al inicio valdría unos 500 a unos 700 millones de dólares, y bueno esta réplica del Titanic también funcionaría como hotel para que todas las personas que lo visiten puedan quedarse en uno de los cuartos temáticos y se supone que podría tener al menos unos 5000 visitantes al día, o sea esa sería su capacidad, bueno pero creo que esto no contaría como tal como un Titanic 2 porque estamos hablando de que es una copia del original, es exactamente igual se supone, pero para hablar de un Titanic 2 como el que quería Clif necesitaríamos más dinero de lo que cuesta la réplica, y ese es el problema principal del por qué no se ha hecho un sucesor del original, quién querría invertir 600 millones de dólares que le sobren del bolsillo en un solo barco, cuando igual y no funciona y termina siendo un fracaso, claro estoy muy seguro de que en realidad es un super negocio porque claro que a mí me gustaría subirme, y no dudo que muchos de ustedes cabezas de enchufe morirían por recrear la escena del abrazo de la punta del barco con sus novios o novias, y seguramente estaría prohibido eso porque muchos se morirían, pero bueno espero que pronto tengamos más y buenas noticias respecto a que se haga en realidad un Titanic 2, sea que Clif lo haga o alguien más o que consiga inversión con otras personas y lo terminen haciendo, porque a pesar de que ya no usemos mucho los barcos o al menos no tanto como al inicio de los 1900, sería una muy buena opción para viajar de vacaciones o ir de crucero o algo así, a ti te gustaría ver un Titanic 2 y creo que lo más importante, ¿cuánto pagarías por subirte? ¿Cómo están cabezas de enchufe? Samuel 100% dice, Wefere tengo una tarea y tú eres el indicado para que me la hagas, no creo ser el indicado considerando que contesto como 6 meses después las preguntas, pero bueno, ¿cuál es la función del embés de la hoja? o sea la parte de abajo, o sea de la hoja, careta feliz, carnal ¿qué es el embés? es que luego se pasan, o sea me hacen preguntas y luego ni siquiera están bien escritas, ¿qué es el embés? bueno, oye Wefere es verdad que los perros huelen el miedo y como putas, pues o sea no es como que huelen el miedo, más bien cuando tú tienes miedo produces ciertas hormonas y ciertos químicos que eso es lo que huelen, y cuando huelen eso como que se sienten atraídos hacia ellos para morderte, pero no es como que huelen el miedo realmente, ya sabes, no son tan avanzados, fran finelli guión bajo, quiero aparecer en un video, ya lo lograste, así que te voy a hacer una pregunta más interesante, realmente no tiene que ser tan interesante, simplemente me tiene que interesar a mí contestarla, si es una pregunta más personal o lo que sea, igual la contesto, pero bueno, saludos desde Argentina, ¿qué harías si al día de mañana amaneces y tienes cero suscriptores en YouTube? ¿arrancas todo de nuevo o lo dejas ahí? yo creo que lo arrancaría de nuevo un rato, y si veo que no funciona, pues ya me dedico a otra cosa, porque si fue un pedo levantar este canal, pero bueno, también lo intentaría, porque de hecho muchos de ustedes siguen buscando mi canal, aunque no son suscriptores, muchos de ustedes viewers que me están viendo en este momento no están suscritos, porque les cuesta mucho trabajo darle a suscribirse, lo están viendo, lo están viendo en todos mis videos, pero darle al pinche botón les cuesta mucho trabajo, entonces yo creo que seguiría regresando gente a mi canal, quién sabe, hola wefere, bueno mi pregunta es, ¿por qué la religión cristiana discrimina tanto a los satánicos? yo fuera de pedo soy uno, que random, y no ando en ese pedo, de que haciendo rituales ni nada, los que en serio son satánicos, ven a Satanás como un modelo a seguir, y hazle una pregunta, entre un satánico y un católico o cristiano, ¿cuál de los dos ha matado a más personas? y si pues me saludas en uno de tus videos, los amo, yo también tengo cáncer, pero me lo tienen súper controlado, no, si me imagino, si tú sigues a Satanás, estás libre de cualquier enfermedad, ya hiciste un pacto con él, nada, no es cierto, es broma, pero la neta no tengo ni idea, de qué significa ser satánico, y por eso, me llama la atención esta pregunta, porque, no sé sobre el tema, realmente no tengo idea, y qué buen pedo, que alguien satánico, me escriba, siendo tan buen pedo, hasta dice, te amo wefere, pero no de la manera gay, o sea, hasta reparten amor, ¿quién lo diría? uno pensaría que los satánicos, sí, son este estereotipo de personas malas, o lo que sean, pero tienes razón, porque va a ser alguien mal, o simplemente es otra forma de pensar, y totalmente respetable, así que un saludo, pan domingo 44, que creo que no había dicho tu nombre, y qué cool que te abras así, voy a investigar sobre el tema, y si encuentro algo muy interesante, sobre el tema, o sea, hasta hago un video del satánico, bueno no, porque me lo van a desmonetizar, pero bueno, gracias por haber abierto, tus palabras, en un espacio de mi canal, nos vemos, suscríbete a weferecajas, a weferenews, mándame una pregunta, para que la conteste aquí, y nos vemos en el próximo video, adiós, cabezas de enchufe. Chau! 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 ¡Suscríbete!